Música Bienvenidos queridos amigos a su programa Vidas que educan. Ya saben que es un escenario, una plataforma en la cual podemos reflexionar acerca de nuestra vocación, acerca de nuestra misión, acerca de nuestras responsabilidades, acerca de la educación que hemos recibido y del propósito que tenemos en la vida. Ahora, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y aunque a veces nos asaltan las dudas, si nosotros seguimos el plan de Dios, vamos a ir por los caminos de educación que necesitamos para servirle. Hoy tengo un invitado muy especial. Se trata de un pastor joven que ha aceptado grandes desafíos. Les invito a quedar con nosotros en este programa para conocer un poco más al pastor Misael Castañeda. Queda con nosotros. Música Qué bueno que han decidido permanecer con nosotros en esta entrevista que sin duda será muy inspiradora. Se trata de un pastor muy joven, el pastor Misael Castañeda. ¿Pastor de qué iglesia? Pastor de la iglesia universitaria y 37 años, profe. 37 años, pastor de la iglesia universitaria. ¿Cuánto tiempo tienes como pastor de la iglesia universitaria aquí en la Universidad de Montemorelos? Ahora, en este mes de febrero, cumplimos ya con la familia de estar aquí ya cuatro años. Cuatro años. Aquí estamos hablando que a los 33 años llegaste a asumir una gran responsabilidad. Vamos a hablar de eso después, pero primero, Misael, ¿de dónde eres? Yo soy nacido en la ciudad de Monterrey, ahí en el hospital Gine, aquí muy cerca. Claro. Y mi esposa nació aquí en Montemorelos. Y todo el tiempo, toda tu infancia y adolescencia se desarrolló en la ciudad de Monterrey. Sí, ahí estudié en los colegios de la iglesia. Asistí ahí a algunas iglesias en Monterrey hasta que vine a estudiar en la universidad de acá a Montemorelos. Fíjate que tuve el privilegio de conocer a tu papá, con el que establecimos una amistad porque coincidimos en la época de estudiantes. Y también conocí a tus abuelitos, a los papás de tu papá. Eran originarios, me parece, de Zacatecas. Zacatecas, ¿verdad? Zacatecas. Cuéntame un poco acerca de lo que tú sientes que es el legado familiar, desde tus abuelitos, también por el lado de tu mamá. ¿Qué me puedes contar de eso? Bueno, mi abuelo me dijo cómo se encontró él con el Evangelio y cómo ese legado llega hasta nosotros. Él dice que él llevaba una vida muy desordenada, tomaba mucho, tenía vicios. Y en una de esas que andaba fuera de control, en la basura, encontró una Biblia. No me digas. Sí, y encontró una Biblia y entre su condición en la que andaba, empezó él a... ni siquiera tenía pasta ni nada. La empezó a ojear, se la llevó a su casa. Mira. Empezó a leer, empezó a seguir los principios que ahí... como que ese fue el momento de su conversión. Es decir, él la ojeaba y encontraba, extraía principios, vamos a decir. Y empezó a guardar el sábado sin asistir a iglesia, por lo que decía la Biblia. Y entonces, en algún momento, él decidió compartir eso con los que le rodeaban. Y fue un tremendo misionero a partir de ahí, al punto que estableció grupos, fue fundadores de las primeras iglesias allá en Zacatecas. Oye, 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 Misael, déjame ver si entendí perfectamente este asunto. Encuentra la basura, encuentra en la basura una Biblia, sin pasta. La comienza a ojear. Sí. Y aprende. Sí. Aprende y se encuentra con Cristo. Sí. Bueno, la Biblia, ya sabemos que la Biblia es una maestra, ¿no? Y que con la influencia del Espíritu Santo uno llega a toda verdad. Entonces, eso fue lo que le pasó a tu abuelo. Sí. Es decir, lo condujo la Biblia que es viva y eficaz. Así dice la propia Biblia, ¿no? Y dice que es inspirada divinamente. En ese sentido, y con la influencia del Espíritu Santo, él llegó a la verdad. Y, ¿cómo supo que había llegado a la verdad? ¿Buscó una iglesia? ¿Se encontró con alguien? ¿Cómo fue ese momento? Sí. Al parecer, lo que él me contó es que no sabía que habían grupos religiosos que ya en forma, ¿no? Sí. Y así que él empezó a tratar de compartir y fundar, crear una organización. Y ahí fue donde encontró a algunos que ya pertenecían a la iglesia adventista. Dijeron, pues la iglesia ya está hecha. Bienvenido, le dije. Sí. Y entonces empezó a hacer crecer la iglesia. Se iban a los poblados a compartir. Es decir, le nació el deseo de ser un misionero. Así es. Pues hay una frase que he aprendido que dice que cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero, ¿no? Y eso le pasó a tu abuelito. Sí, sí. Y de ahí fue que ya que crecimos, pues mi papá ya creció dentro de la iglesia y ahora nosotros. Él decidió, tu abuelo, trasladarse aquí a Nuevo León, específicamente a Montemorelos. Sí, él tenía una condición de pobreza, trabajaba, enviaba los recursos y supo de acá, de la universidad, y dijo definitivamente tengo que enviar a todos mis hijos para allá. Y se vinieron. Y se vinieron ellos, sí, aquí los conocí. Y tú naciste en Monterrey, me dijiste, y estudiaste en Monterrey. Sí. Primaria, secundaria. Secundaria y preparatoria en el Instituto Vicente Suárez, que está en Monterrey. La iglesia adventista tiene un colegio, el Instituto Vicente Suárez, ahí en la ciudad de Monterrey. Y bueno, llega el momento en que hay que tomar las tres decisiones más importantes de la vida, y de eso vamos a hablar ahora. Y vino la decisión de tu vocación. ¿Cuál llegó primero, tu vocación o la decisión de la compañera de tu vida? La vocación. La vocación. La vocación que yo creía que tenía. ¿Ah, sí? Sí, porque, pues, mis papás estudiaron medicina. Los dos eran médicos. Los dos médicos. Mis tíos y mis primos, medicina. Y, pues, yo tenía muy claro lo que iba a hacer. Ajá. Tan es así que animé a mis compañeros a irnos a estudiar medicina. Ajá. Y logré conseguir a un grupo para estudiar medicina. ¿Y dónde comenzaste tus estudios de medicina? Ahí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ah, muy bien. Estudié un año medicina. Ah, estudiaste un año medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Te gustó la carrera de medicina? Me imagino que sí, pues, tenías en tu casa a tus padres, ¿no? Sí, y me iba bien. Eran materias difíciles, pero me estaba yendo muy bien. Pero es ahí donde yo tengo un encuentro con Dios, un llamado que Él me hace. Ah, espérame un momentito, Isabel. Esto es muy interesante. Porque así son las vidas que educan. Tienen un encuentro significativo con Dios. Y esto evidentemente le pasó al pastor Misael Castañeda. No se pierdan ese encuentro y los resultados. Vamos a regresar en unos momentos. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por continuar con nosotros. Yo estoy deseoso de saber los resultados, el momento de ese encuentro. ¿Cómo estudiando medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León, de repente dices que tienes un encuentro? Sí. Con Dios. Los compañeros de estudio nos dimos cuenta que proveníamos de distintas religiones, distintas creencias. El grupo era numeroso, ¿no? Sí, éramos 50 en ese pequeño grupo, pero éramos 5,000 los que estábamos estudiando ese primer año. Entonces empezamos a conocernos y nos dimos cuenta que éramos de distintas creencias, que creíamos distintas cosas. Pero a ellos les interesaba mucho saber lo que yo creía y la manera, los aspectos de salud, los aspectos religiosos. Y ellos empezaron a tener un interés muy particular por ello. En lugar de estudiar anatomía, bioquímica, fisiología o embriología, estudiábamos doctrinas bíblicas. Orientaban la conversación. Y yo les decía, no, vamos a retomar el estudio de medicina, pero ellos tenían mucho interés por saber. Así comencé. El grupo se fue haciendo grande. Yo ya tenía, sin darme cuenta, un grupo ahí de estudio dentro de la universidad. A tal punto que de ahí hubo varios compañeros que entregaron su vida a Cristo a través del bautismo. Todavía mantengo contacto con algunos de ellos. Mira qué interesante, en un campus universitario tan grande como el de la Autónoma de Nuevo León, tú tuviste oportunidad de compartir tu fe. Sí. Que hasta el día de hoy la mantienen tus compañeros, algunos de tus compañeros. Y entonces cambiaste, te diste cuenta que estabas en la vocación equivocada. Ellos me decían, tú, Dios te ha llamado para algo y yo me resistía a esa invitación. Entonces yo decía, bueno, a lo mejor lo que Dios quiere es que estudie en una universidad adventista. Y me vine a Montemorelos tratando de continuar estudiando medicina. Y yo hice una oración a Dios que dije, esta va a ser la oración que va a detonar todo. No, ábreme las puertas para medicina o ciérralas completamente. Y me di cuenta que esa oración fue contestada. Se abrieron todas las puertas, se cerraron todas las puertas para medicina. Sí. Quería que me revaled las materias, tuve que presentar el examen. Ajá. Pasé por resultados y no los encontré los resultados. Y muchas cosas me di cuenta que no era por ahí. Allá en la puerta de la escuela de teología veo que alguien me está haciendo señas. No sabía quién era, me acerco. Y una vez que me acerqué, me dijo, vente, aquí hay un lugar para ti. Yo no me conocía ni sabía nada yo de él. ¿De veras? Y dije, yo me di cuenta, Dios está dirigiendo. Voy a pedir una beca de trabajo, a ver si me dan. Esa era como la... Sí, sí, la señal. La señal. Y sí, va a haber una beca de trabajo para ti en carpintería. ¡Wow! El trabajo que Cristo tuvo en la tierra, ¿no? Sí. Y quiero una beca de estudio. Sí, beca de estudio. Ah, sí. Así que ahí me di cuenta que Dios había dirigido todo. Deberto las puertas. Y me fue muy bien en el estudio. Así que empezaste a estudiar teología y así encaminaste tu vocación hacia ser pastor. Y la otra decisión que es importante es la compañera de la vida. Sí, definitivamente. A mi querida y linda esposa la conocí ahí. Betsy, Betsy. Sí, la conocí ahí en la... Bueno, crecimos en la misma iglesia. Ajá. Allá en Monterrey. Ajá. Desde pequeños y después de ahí en la escuela. Estaban en la escuela, estaban juntos. Sí, empezamos a hacer muchas actividades cuando ella era presidente de graduandos de secundaria y yo presidente de graduandos de preparatoria. Ah, sí. Hacíamos actividades en conjunto para los graduandos. Y cuando yo llegué aquí, pues decidimos establecer una relación de noviazgo. ¿Te casaste luego luego al terminar tus estudios de teología? Fui a mi primer distrito, donde estuve tres años. ¿Como pastor? ¿En dónde? En Doctor Arroyo, la sierra de Doctor Arroyo. Así que terminando aquí en la Universidad de Montemegro, te fuiste al Doctor Arroyo. A Doctor Arroyo. Es un lugar con muchas carencias en algunos aspectos. Sí, es cabecera ahí municipal. Vienen muchos ranchos por ahí, pero hay muchas zonas de allá en extrema pobreza, de Nuevo León. Creo que es una zona muy, muy necesitada, ¿no? Y estuviste tres años allá. Me dijeron que iba a estar un año, pero terminé ese año y dije, déjenme otro porque estoy disfrutando. ¿Qué es lo que más disfrutabas? Disfrutaba mucho ir a los ranchos, me internaba con la gente, dormía con ellos, comía con ellos. Yo decía, ¿a qué me regreso a la casa si estoy solo en la casa? Sí, claro. Entonces, eso me dio mucha oportunidad de establecer y conocer las necesidades que ellos tenían. Estableciste una relación de compañerismo, de familia con las personas. Sí, definitivamente. ¿Todavía las mantienes con algunos de ellos? Todavía me invita, todavía voy. Hay personas que por el cariño que se establecieron a sus hijos, les pusieron el nombre de... No me digas, de Misael. Sí, que allá hay varios Misaeles por ahí. Oye, ¿y cómo te fue con los jóvenes en esa zona? No, es impresionante. Ellos tienen mucha necesidad, los llevaba para todos lados. Los traíamos a los eventos que eran acá, Monterrey o Montemorelos y... Eventos de los jóvenes, de un grupo de jóvenes adventistas. A tal punto que allá se comenzó a hacer, tuvimos nuestro propio club de jóvenes en servicio a la comunidad. Y bueno, fue muy lindo. Al final, me quedé tres años. Tres años. Que eso pudo lograr establecer unas buenas oportunidades de trabajar con los jóvenes. Y con los niños también. Sí. Con sus padres. Sí. Y dime, al terminar esos tres años, ¿fue que te casaste? Sí. En ese tiempo, también esperaba, esperábamos a que Betsy pudiese... Ella terminó de estudiar. Ajá. Ella estudió diseño gráfico. Ajá. Ahí en Monterrey. Ahí en el CDIM en Monterrey. Y después trabajó en un banco como la encargada del área de marketing. Muy bien. Y entonces, terminaste los tres años y decidieron casarse. Decidimos casarnos y de ahí nos fuimos al segundo distrito. ¿Y dónde fue tu segundo distrito? Piedras Negras, Coahuila. Fíjate, de doctor Arroyo a Piedras Negras con otro ambiente. ¿Cómo hace un pastor joven como tú para adaptarse a esas dos realidades? ¿Cómo lo enfrentaste? Mucho tiene que ver con el deseo de servicio. Ahí la vocación se prueba. La alegría del trabajo. El tomar los desafíos como oportunidades y soñar. Y compartir esa alegría de que estamos haciendo las cosas para Dios. Eso hace que te puedas adaptar donde quiera que tú vayas. Claro. Y en ese momento ya tenías con quién conversar en el hogar de todas las circunstancias con las que te encontrabas en la profesión de ser pastor de una iglesia como Piedras Negras. ¿Y luego? Pues ahí estuvimos cuatro años en Piedras Negras y ya nos trajeron a Monterrey. Y ahí empezó una nueva etapa. Pero vamos a regresar dentro de unos momentos a la etapa de Monterrey. No se vayan. ¡Gracias! 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 Que bueno que continúan con nosotros. Nos quedamos en la llegada a Monterrey. Y en Monterrey una gran ciudad con otros desafíos. ¿Estuviste en algunas iglesias de Monterrey? Sí, estuvimos en un nuevo distrito que se conformó por varias iglesias ahí en la zona de Mitras, centro. Estuve ahí tres años y después de ahí me llevaron a la iglesia de Vallarta. Que es una iglesia, digamos, la iglesia más antigua probablemente allí en Monterrey. Y también una iglesia con muchos profesionales que también tiene sus propios desafíos. Y estando en Vallarta apareció en el horizonte Montemorelos. Así es. De ahí de Vallarta regresamos. Venimos para acá, para Montemorelos. Y recuerdo la primera vez que llegué estaba... Antes de que ustedes me presentaran ahí en la iglesia. Me puse en la plataforma. Estaba sola la iglesia. No había gente. Y trataba de imaginar el rostro de cada joven, de cada estudiante que estaría ahí. Y los desafíos que ellos tendrían por delante. Claro. Ahora, en tu relación con tu esposa, hijos, ¿cuántos tiene? Tenemos tres hijitos. El misaelito, ahorita tiene ya nueve años. Está por cumplir nueve años. Sí. Y las dos chiquititas, Betsy Kaeli y Dana Michelle, de cuatro. Y la chiquita va a cumplir ya tres años. Es que bárbaro. Qué circunstancia, ¿no? Porque tú estás atendiendo a esa edad en tu hogar y a los jóvenes en la iglesia, ¿no? Sí, sí. Y lo hacemos juntos. En casa tratamos como familia de apoyar a todos nuestros jóvenes. Y llegan muchos a la casa y platicamos con ellos. A veces mi esposa les ayuda con los planes que ellos tienen, las necesidades. Y a veces yo también desde la iglesia, ¿verdad? En tu etapa de estudio de teología, ¿cuál fue el área que más te interesó? De la teología. De estudiante como estudiante. Todo me parecía muy importante, pero me gustaba mucho la teología sistemática. El estudio de las doctrinas. Sí, me gustaba mucho eso. Y ahora cuando me toca compartir algún mensaje, trato de que sea completamente bíblico. Que sea el texto el que nos enseña, ¿verdad? Sí, claro. Es muy importante el estudio de las doctrinas y la forma en que se fueron formando, vamos a decir, a través de la historia, ¿no? A través del estudio que se hace de la Biblia. Y en el trabajo pastoral, Misael, que tiene muchos matices, ¿cuál fue el que más te interesó? Bueno, en cada lugar las condiciones son diferentes, pero por ejemplo, en una iglesia como la que tenemos, donde tenemos jóvenes que vienen de distintos países, que tienen muchas necesidades, inquietudes. Y de todas las regiones de México, ¿no? Eso lo hace muy especial. Entonces uno tiene que estar buscando constantemente cómo llegar al corazón de los jóvenes, cómo ayudarles. Y veo que en la actualidad ellos necesitan ser escuchados. Y que lo que ellos han aprendido, los dones que tienen, ser puestos en la práctica. Entonces lo que uno trata de hacer es colocar eso en las manos de Dios. Sí, 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 es muy importante. Pues los jóvenes de ahora tienen muchas opciones para dedicarse, para utilizar su tiempo, ¿no? Fuera del estudio y muchos entretenimientos. Y en algunos momentos hasta podemos hablar de algunas, de muchas distracciones, ¿no? Y ese es un desafío para la formación espiritual. Sí, y por eso es que constantemente estamos pensando, tenemos un comité de desarrollo espiritual para, hacemos algunos instrumentos en los cuales ellos nos dicen cuáles son sus necesidades. Y entonces lo que hacemos de forma intencional es aportar para su desarrollo, su crecimiento espiritual. Es decir, a partir de las necesidades que ellos tienen, ¿no? Ahora, pero no es fácil porque también tú tienes en la congregación, en donde eres pastor, a profesores, a profesores de teología con altos estudios en esto del desarrollo espiritual, profesores del área de ciencias. Y también tienes a miembros de iglesia que son padres de familia que se han venido a establecer aquí a Montemorelos. ¿Cómo puedes combinar todos esos públicos? Sí, pues uno los va conociendo, va aprendiendo a estar con las personas. Y siempre, hay algo que siempre he tenido en mi mente y que me decía mi padre y mi abuelo también. Claro. Me decía, todos tenemos la necesidad de Cristo. Ese es fundamental, ¿verdad? Donde quiera que vayas, la gente tiene la necesidad de Cristo. Y si tú les acercas a Cristo a ellos, habrás cumplido el propósito de Dios. Fíjate qué legado tan hermoso te dieron tu abuelo y tu papá, ¿no? Sí. De mostrar a Cristo. Y bueno... Sea uno profesional, tenga todos los títulos que puedas, la necesidad de Cristo es fundamental. Es fundamental. Tengas riqueza o seas muy pobre, tu género, tu procedencia. Todos tenemos una necesidad fundamental, Cristo, porque Cristo es vida, es vida eterna, ¿no? Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que esa es una necesidad fundamental para el ser humano y bueno, hay que acercarle a Cristo. Y tú, ¿de qué formas piensas que hay que acercarle a Cristo a los jóvenes? Bueno, una manera es de que ellos puedan tener esos hábitos devocionales. El desarrollo de los hábitos devocionales es fundamental y es significativo, porque esa relación tiene que ser una relación verdadera. Claro. Legítima. Es legítima, es una experiencia y es una amistad con Cristo. Sí. De tal manera que si ellos logran tener esos hábitos devocionales, como es el estudio de la Biblia, como es la oración, como es la oportunidad de testificar, la manera de servir a otros, pues ellos van a tener ese encuentro. El Espíritu Santo hará esa labor. Con los clubes juveniles se promueve el compartir con otros, al atender las necesidades de otros, servir a los demás. Muchas actividades a través de los clubes, a través del servicio comunitario, a través de los dones que ellos tienen, que pueden usar, como ahorita que se puede transmitir esto y alcanzar a mucha gente. Pues eso es una manera en que los jóvenes se involucran. Es encontrar medios a través de los cuales ellos puedan compartir su fe. Así es, todo miembro involucrado, todo joven involucrado. ¿Y cómo ves a los jóvenes? ¿Sí se interesan en las cosas religiosas? Sí, tienen muchas ideas. En los temas de hábitos devocionales, eso es importante. Tienen muchas ideas, tienen mucha creatividad, tienen iniciativas y todo eso lo tenemos que capitalizar, porque en la medida que ellos trabajan para Dios, sus corazones, su carácter, sus vidas son transformadas. Bueno, evidentemente has encontrado, has encontrado, Misael, la forma de conectarte con los jóvenes y qué bueno que Dios te ha llamado para cumplir esa función pastoral. A quienes vienen al programa Vidas que educan, les hacemos 10 preguntas. Ok. Y quiero hacértelas a ti también. Dios, primero, segundo o tercero. No, definitivamente primero. Dame el título de un buen libro. Me gusta Apacienta mis ovejas. ¿Cuál es tu palabra favorita? Excelente y mejorando. ¿Qué prefieres, reír o llorar? Reír. Lo primero que le dirás a Jesús cuando lo veas. Gracias, te amo, finalmente estamos juntos. ¿Es mejor ser alumno o maestro? Siempre he sido alumno porque aprendes. Muy bien. ¿Cuál es tu materia favorita? La Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuál es tu materia que no fue favorita en tu escuela? Pues me gustaban las materias todas, pero tal vez no fui tan bueno en civismo. ¿Qué prefieres, letras o números? Letras. ¿Qué crees que en este momento es lo que puedes enseñar a otros? Lo que les puedo enseñar es lo que Cristo ha hecho en mi vida, ha transformado mi carácter. ¡Qué fantástico! Y eso es algo que yo puedo compartir con ellos. ¡Qué mejor! Muchas gracias, Misael, por acompañarnos en Vidas que Educan. Que Dios te bendiga. Gracias. Muchas gracias, queridos amigos. ¡Qué bueno que se quedaron hasta el final en nuestra conversación con el pastor Misael Castañeda! Como ustedes notan, hay momentos de duda con respecto a nuestra vocación. Pero Dios nos dirige y de la forma en que menos pensamos. Es importante que en el ambiente en el que estamos, compartamos nuestra fe. Hay mucha gente que lo necesita. Tener la esperanza. No olviden enviar sus comentarios a la dirección que aparece en la pantalla. Y en cualquier situación en la que estemos, todos sepamos que Dios quiere guiarnos. Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros y nos lo va a hacer saber. Y recuerden que las vidas que educan reciben un legado y lo transmiten. Cumplen con el plan de Dios para sus vidas, que es una vida de eternidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!